Día 17. Intensifican protestas contra González Daer. Los ciudadanos se convocaron en la plaza central de Luque. Imagen arroba 970 AM, seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía e-mail, seron WhatsApp. Ciudadanos se movilizan para pedir la renuncia del senador Oscar González Daer a su banca en la Cámara Alta luego que la Fiscalía se haya constituido en su domicilio ubicado en Luque. Este mediodía, se convocaron en la plaza Mariscal López, esta noche en Luque, para marchar hasta el domicilio del senador en el día 17 de protestas que llevan adelante contra el legislador Colorado, informó la 970 AM. Allí hombres y mujeres portan silbatos y cornetas en una ruidosa movilización, primeramente realizaron una sentada frente a la plaza central. Además portan banderas de nuestro país y carteles que tildan de corrupto al senador. Posteriormente iniciaron la movilización hasta la residencia de González Daer, incluso afirman que iniciarán una vigilia hasta que renuncie el legislador. Las personas movilizadas son más de mil, informó Mariano López en la 970 AM. Sabemos que tuvo que venir corriendo esta mañana hasta su casa porque quisieron hacer un allanamiento que no pudieron porque tiene fueros. Queremos que le retiren los fueros y renuncie, afirmó Nilda Rojas, en dicha emisora. Este mediodía, luego del allanamiento un grupo de ciudadanos indignados se movilizaron frente a la vivienda del senador. En alrededores se registró un incidente con un agente de la Policía Municipal de Tránsito, durante un control rutinario con un motociclista que se encontraba sin casco y en aparente estado de ebriedad. Luego de lo acontecido con el senador Óscar González Daer este mediodía, las personas salen con más fuerza a repudiar su actuación y pedir que renuncie a su banca en la Cámara Alta. Fernández comunicó que inició una investigación por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Aclaró que en esta causa las personas investigadas son Óscar González Daer, Óscar González Chávez, María Emilia González y la empresa inmobiliaria investigada es Príncipe de Saboya S.A. El monto indagado es de más de 10 millones de dólares, de acuerdo al fiscal. El caso de los audios filtrados revelan supuestos casos de tráfico de influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, J.M., lo que provocó la pérdida de investidura de González Daer y otros implicados que fueron imputados por el Ministerio Público, en diciembre de 2017. Dice no al planillerismo, pero nombró a decenas de operadores combo de tiempo severo y frente frío ingresaría esta madrugada. El gallo norteño, hizo oír su canto tres veces Camila y Angreco va por su tercer título en dobles del año. Día 17, intensifican protestas contra González Daer. Contenido externo patrocinado. Contenido externo patrocinado.